Música Música Muy bien, muy bien, ya casi, casi, casi le quedaron unos pocos espacios por aquí, por allá Ah, qué, no tengo otra cosa Ya llena, llena, llena la cancha Hay que sacarlo porque la gente así lo pide Ah, la chica del Brac, dice mi compadre, ahorita va a salir el compadre Ok Voy a mandar por ella Borrán Duacho, dice también El bochito, Borrán Duacho También viene Órale Todas, 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 ustedes piden Chamaco Fuchi primero, vamos Adelante, baila la chicoteadita, el Chamaco Fuchi Chamaco Fuchi, chamaco Fuchi, chamaco Fuchi, chamaco Fuchi Música 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 Chamaco Fuchi, chamaco Fuchi, chamaco Fuchi, chamaco Fuchi Chiamaco Fuchi, chamaco Fuchi, chamaco Fuchi, chamaco Fuchi Música 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 ¡Vamos! 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 Ahora sí, toda la cancha está llena de parejas, eh. ¡Qué bonito! ¡Sigan bailando! ¡La Conce! Parece que ya llegó el violín. Ya llegó el violín mágico. ¿Eh? ¿A ver qué está? Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya quedó Rulli? ¡Eso va a ser! Así que sigue. ¡Él no fue Rulli! ¡Él no fue Rulli! ¡Aplacemos a la mamia primero! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Sigue gozando esta gran noche! ¡La Mamia! ¡Vámonos! ¡Siguez! LaValia se levantó Se salió del cerco por... Bien parada en la ruta... Se salió del cerco por... A los que quieran bailar Con el ritmo de la conseja A los que quieran bailar A los que me han invitado Les gusta mucho bailar La bomba se levantó 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 Vamos a complacerles a todos los de por allá ¿Cómo que no? Ahí les va El Sancudito Lujo La bomba se levantó 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 ¡Quita la abeja! ¡Con tu pareja! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Otro pedacito ¡Alberto! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Bailen! M chercherá esta mi pre presidenta rey ¡Vamos a entregarla! ¡Claro que con gusto lo entregamos! ¡La gente lo está pidiendo! ¡El Violincito Richo! ¡Claro que es noble! ¡Vamos a entregarla! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Qué bella nada más! Y como quieres que te quiera, será que quiero que me quiera, no me quieres, como quiero que me quiera Voy a buscar un amor, este no me andes recayando, aquí me ven y que tú vas a ver Cuando llego a mi de noche, no quiero estar ni de muerta, no me andas a querer y en mi mar Pero como a ser bien macho, aquí me sonido más fuera, no tengo mi borrachera ¡Ay, bebé! ¡Ya te confundes a ver, bebé! ¡Ay, me vaya mejor, amigo! ¡Ay, bebé! ¡Y como quieres que te quiera, será que quiero que me quiera, no me quiera, no me quiera! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Suscríbete al canal! 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 Si murmura, si murmura, que me dura, que me dura, si murmura Si las bromas que me barran son las mismas que me curan, me voy a perder por rayos Si me han comprado la salinera, tal vez en la mochaza Que sigan la borrachera 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 Que bonita borrachera Con la camisa de fuera De buena compañera Borrachera que bonita es la borracera bueno otro día otro día la crudita no la dejes llegar Se me olvida que trajo no la vento, yo lo vuelvo a la barriguitacito. Se me olvida que trajo no la vento, yo lo vuelvo a la barriguita. Será que ya estoy viejito, y lo vuelvo a la barriguitacito. Será que ya estoy viejito, y lo vuelvo a la barriguita. Antes de los cielos letalizas, había tema que trajo no la vento, yo lo vuelvo a la barriguita. Es una nueva barriguita. Será que ya estoy viejito, y lo vuelvo a la barriguita. ¿Será que yo es tan viejito y no puedo pisarte al tos? Ay, 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 qué gordita Ay, ay, pero hay alguien que brinda ¡Qué gorda con que se asusta, levanta la cabeza Quiero la mierda y no se reza Ay, 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 mi gordita Ay, ay, pero hay alguien que brinda ¡Qué gorda con que se asusta, levanta la cabeza ¡Qué gorda con que se asusta, levanta la cabeza Esa gordita que dejo no la aguanto Y yo no veo nada más de un traguito Esa gordita que dejo no la aguanto Y yo no veo nada más de un batecito ¿Será que yo es tan viejito y no puedo pisarte al tos? ¿Será que yo es tan viejito y no puedo pisarte al tos? Ay, 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 mi gordita Ay, ay, pero hay alguien que brinda ¡Qué gorda con que se asusta, levanta la cabeza Quiero la mierda y no se reza Ay, 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 mi gordita Ay, ay, pero hay alguien que brinda Hay alguien que brinda con que se asusta, levanta la cabeza Bueno, pues vamos a saludar a bastante gente que nos acompaña esta noche Bienvenidos, diviértanse Qué bonita ¿Qué crees, profeta? Pásele para acá con toda la confianza del mundo, señorita La cumbia alterada La cumbia alterada Pero esta que sigue verás que la vas a bailar Esta baila, la comadre Te la recomiendo, se llama La cumbia alterada ¡Qué gran cumbia! Siempre te rato lo siento y no sabes lo que es que no es nada Lo que me gusta de mí, no se me laisse o yo, no tiene mi hogada Yo solo quiero que vengas, ahora te mereces, amigo Tú no eres así, si me agrada La cumbia alterada Tienes durante el cáristo y me sentidos con la caja de nada Porque con tu voz en mi diosa, con tu voz en mi diosa, no puede ver nada Yo solo quiero que vengas, para que vengas, que vengas, que vengas Puedes ser tu federada ¡Venga, chiquita! ¡Pero hay que bailar! ¡Venga, Conte! Quiero pedir que no digo, ya está decidido, me voy a cruzarme Yo me gusto bocadas, con todo y bocada, para la piscada Yo solo quiero que vengas, para que vengas, que vengas, que vengas Puedes ser tu federada Y cuando te heces conmigo, seguí una piscada que está bien pura Cuando llenera, refleta, con todo ese deseo, que sabe de nada Yo solo quiero que vengas, para que vengas, que vengas, que vengas Puedes ser tu federada Yo solo quiero que vengas, para que vengas, que vengas Y cuando te heces conmigo, seguí una piscada El gas, el gas, el gas, el gas, el gas El gas, el gas, el gas, el gas El gas, 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 el pero que hayan, la vez más que cansa que puedo saber que el cansa, el cansa, el cansa el canso que el cansa el cansa el canso a la vez de tocar y se abre el tocar y la casa no quería dejar de bailar me cansa tanta negra que decía mi mamá que lo voy a tocar y siempre de bailar con permiso